De tus labios supe el sabor De tus ardientes besos Eres mi cárcel de amor Y contigo vivo preso Eres mi cárcel de amor Y contigo vivo preso Tus caricias me enloquecen Conoces mi cuerpo entero Eres mi gran locura Por eso tanto te quiero Eres mi gran locura Por eso tanto te quiero Como te amo mujer Como tú ninguna Sentimientos puros Que gritan que me amas Sabes lo que yo siento Que por ti vivo y suspiro Eres mi cárcel de amor Y contigo vivo preso No, 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 no Con una pasión profunda Que me llega Que me llega hasta el alma Y contigo vivo preso Y contigo vivo preso Eres mi cárcel de amor Sentimientos puros Que gritan que gritan que gritan Que gritan que gritan que me amas Y contigo vivo preso Y contigo vivo preso Eres mi cárcel de amor Y contigo vivo preso Y contigo vivo preso Y contigo vivo preso